Beto Ortiz comienza su programa mencionando cómo la fiscal Elizabeth Peralta, conocida como la madre de Chibolín, ha sido salvada por el juez Checlí, a pesar de estar implicada en un caso de corrupción. Critica la protección judicial brindada a la funcionaria, destacando la gravedad de que una autoridad involucrada en actos ilícitos quede libre. Con la prisión preventiva por 18 meses de Andrés Sultado Chibolín. A estas alturas todos conocen la noticia, pero en este programa vamos más bien a subrayar el hecho de que la fiscal Elizabeth Peralta, más conocida como la madre de Chibolín, haya sido salvada de las llamas por el juez Checlí. Y es algo sumamente grave. Sumamente grave que una autoridad brinde, de esta manera, a quien tiene la mayor responsabilidad. El periodista enfatiza que Peralta es la principal responsable en este caso, ya que, como funcionaria pública, debería ser la más comprometida. Sin embargo, solo Andrés Sultado, Chibolín, ha sido encarcelado, mientras que la fiscal ha evitado la prisión preventiva. Esto levanta sospechas sobre tráfico de influencias. Hay un funcionario público, y si aquí estamos hablando de tráfico de influencias, estamos hablando de cohecho. La mayor responsabilidad recae sobre el funcionario público, y el funcionario público en este caso, de los tres imputados, es la señora Elizabeth Peralta. ¿Por qué el juez Checlí la salva? ¿Por qué le salva la vida a la madre? Hoy vamos a analizar ese extremo. Ortiz señala que, aunque Hurtado ha sido enviado a prisión, Peralta, la figura clave en el caso, ha sido exonerada. La fiscal, según él, intentó obstruir la justicia y fugarse, pero las pruebas fueron ignoradas, generando indignación por la injusticia evidente en el tratamiento del caso. Era lo más sencillo, meter presos solamente a Chibolín, para darle carne a los leones, y dejar a la principal, a la principal responsable, que es una fiscal de lavado de activos. Con pruebas y evidencia acumuladas, Ortiz concluye que es incomprensible cómo el juez Checlí no dictó prisión preventiva para Peralta. Él afirma que el caso de corrupción es evidente y que la fiscal debería estar tras las rejas, ya que su papel en el lavado de activos es innegable. Se ha reunido una cantidad de indicios de delito, y se ha reunido una mayor cantidad todavía, de pruebas de que la señora trataba de obstruir a la justicia y trataba de fugar. Hay un sinnúmero de pruebas, y como el juez Checlí parece que no habrá tenido tiempo, quizás, para revisar el pedido de prisión preventiva, nosotros hemos leído detenidamente, y le vamos a enumerar cada una de las razones por las cuales la fiscal Elizabeth Peralta... Beto Ortiz comenta que Elizabeth Peralta, la única funcionaria pública involucrada, quien ha sido favorecida por el juez Checlí, menciona que Peralta recibió solo una sanción leve, lo cual resulta preocupante. Recordó una entrevista de la fiscal en el programa, Contracorriente, resaltando la gravedad de que esté libre tras pagar una fianza. Lo que más nos preocupa porque, ya lo hemos dicho, es la única funcionaria pública del caso, y el juez Checlí le ha salvado la vida. Vamos a recordar lo que dijo la señora Peralta en una entrevista con el programa Contracorriente. Ya a estas alturas ustedes saben que tanto el empresario Mioley como la fiscal superior Elizabeth Peralta han tenido solamente la más leve de las sanciones, una comparecencia con restricciones, el pago de una caución judicial de 35 mil soles en el caso de ella. Ortiz expone cómo tanto Peralta como el empresario involucrado en el caso de oro ilegal recibieron apenas una comparecencia con restricciones y una fianza, siendo esto indignante debido a la magnitud del caso. El periodista critica que la justicia haya sido tan indulgente con quienes deberían estar tras las rejas. Beto Ortiz expresa su indignación al recordar las declaraciones de Elizabeth Peralta tras saber que fue liberada por el juez Checlí. Peralta afirmó no conocer las conexiones de Andrés Hurtado con el narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano, lo cual Beto ridiculiza. Considera absurdo que alguien en Perú, especialmente una fiscal, no conozca este oscuro pasado. No sabía las vinculaciones que tenían de resultado con el narco Demetrio Chávez Peña Herrera, alias Vaticano. O sea, esta señora ha nacido ayer. Cualquier persona que tiene más de 40 años en el Perú conoce perfectamente la historia de Vaticano y se acuerda la declaración que fue hacer al Poder Judicial con ese famoso y teatral de mayo en los pasillos del Palacio de Justicia. Todos hemos visto las noticias, todos nos acordamos, todo el Perú sabe la vinculación que tenía Chibolín con Vaticano. El periodista recalca que todos en el país recuerdan la vinculación de Chibolín con Vaticano, pero Peralta asegura no estar al tanto. Ortiz critica sus justificaciones, destacando que una fiscal debe tener un comportamiento intachable. Sin embargo, Peralta no parece tener problemas en relacionarse con figuras sospechosas, lo cual es inaceptable para alguien en su cargo. Yo tenía conocimiento, no sabía. Me dijeron que era proxeneta, pero yo tengo un trabajo conocido. ¿Qué clase de justificación es esta? Una fiscal tiene que exhibir una conducta intachable, una conducta proba, honesta, y la señora no tiene problemas en pasearse con un proxeneta. Beto sigue cuestionando el comportamiento de Peralta, mencionando que no solo tiene vínculos con un proxeneta, sino que también se exhibe públicamente con él. El hecho de que, como fiscal, tome selfies y haga videollamadas con investigados refleja, según Ortiz, una falta de ética profesional y una actitud extremadamente cuestionable. Proxeneta, esta señora, no lo sabe pronunciar, ¿no? Ella lo dice mal. No sé si lo dice mal adrede, pero una fiscal, una abogada, tiene que saber perfectamente que el proxenetismo, es decir, la venta de mujeres u hombres, es un delito grave, es un delito penal. La señora es abogada penalista, ¿no? Supongo. El caso se agrava cuando Ortiz menciona que Peralta permitió la devolución de 200 kilos de oro ilegal a los Muley, lo cual nunca había ocurrido antes en la historia del Perú. Según él, esta situación solo puede explicarse como una coima, aunque no existan pruebas directas, como un video o una factura, para demostrarlo. La corrupción parece evidente. Parientes de otros investigados que eran los Muley, a los cuales se les había devuelto, no 100, sino, por propia confesión de la señora, 200 kilos de oro ilegal. 200 kilos. El único caso en la historia del Perú es que se ha devuelto 200 kilos de oro ilegal. ¿A cambio de qué? Ana Seucho nos lo reveló. Y fue ahí donde estalló el escándalo. Pero evidentemente se trataba de una coima. Y esto es evidente para cualquiera. Pero, ah, no hay pruebas, claro. Ana Seucho no tiene un video, ¿no? No tiene una factura de que le han pagado un millón de dólares. Por supuesto que no. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Peralta debería estar en la misma situación que Andrés Hurtado? ¿Creen que aún siguen haciendo favores? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información y estar al tanto de las últimas noticias.